Padres de familia de la Escuela Primaria Agustín Melgar, ubicada al norte de la ciudad, se manifestaron esta mañana debido a la falta de seguridad del plantel, la cual se encuentra en una zona conflictiva. Para que nos pongan las barras, es que ha habido muchas barraseras por aquí, muertos y los niños asustados. Tenemos como dos o tres años, el profe trae las hojas donde hemos metido solicitudes para la barra. Los paterfamilias señalaron que había solicitado el apoyo para el plantel educativo con la presencia de elementos de seguridad, así como la construcción de una barda perimetral, ya que en las zonas se han registrado varias balaceras, las cuales ponen en riesgo la vida de sus hijos. Sin embargo, la respuesta ha sido nula, por lo que decidieron manifestarse a las afueras del plantel, con la intención de que sus demandas sean escuchadas. A esta manifestación se han sumado los directivos y cuerpo docente. Informo, TV Diario.